¡Cuidado! Después de dos años de ignominia y de mentiras. Así que estoy muy contento. ¡Somos Inocentes! En la canción La Bicicleta hay una frase que hace referencia a uno de mis títulos que firmamos con Sony en el año 2011. Y esto se está reclamando desde hace ya unos cuantos años. ¡Gracias! Y así me fui para mi casa sin entender el disgusto conveniente. Sí, es que no tiene asidero. No está basado en la verdad. Me parece oportunista. Falsa dominicana y la clave del vallenato en el que tú eres un especialista. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!